Santa Sede. El Papa destaca la eficacia de la música y el canto en la misión evangelizadora. El Papa Francisco destacó la música y el canto como herramientas eficaces para la evangelización en el mundo contemporáneo, capaces de transmitir de manera universal la belleza y la fuerza del amor cristiano. Francisco se expresó así durante la audiencia que ofreció en el Vaticano a los miembros de la asociación italiana Alumnos del Cielo, con motivo del 50 aniversario de su fundación y del décimo aniversario de la muerte del fundador, el padre Giuseppe Arione. Los Alumnos del Cielo son un grupo de jóvenes que desde 1968 anuncian el evangelio con la música y el canto. Para ello recorren toda Italia y gran parte de Europa ofreciendo conciertos y otras actividades de apostolado. El Papa resumió la importante labor de esta asociación a lo largo de su historia, desde su fundación por el padre Arione. Vuestra misión se cumple en el surco del carisma y del testimonio del padre Arione, quien teniendo en cuenta las orientaciones del concilio Vaticano II para una iglesia en diálogo con el mundo contemporáneo, en 1968 opuso a la contestación la actitud de la acogida.